Un saludo para todas las personas que nos están viendo. Este es un video en Café Político. Soy Clara Enés Falla Falla de Restrepo. Estoy en la lista del Centro Democrático para la Cámara de Representantes 105. Espero que todos los tolimenses nos apoyen para esta Cámara que queremos unirnos, trabajar por el Tolima. Hola, quiero contarles que soy ama de casa, amante de la mujer, de la madre cabeza de familia. Esa madre que sufre todo el día para atender su marido, sus hijos y la familia. Ella es el centro de la familia, entonces esa es la parte que me preocupa. Y al mismo tiempo unirnos todos los que salgamos por el Tolima para trabajar por este departamento que tanto necesita, pero también necesita mucha unión de todos. Estoy lista para trabajar por el Tolima. Soy ama de casa, tengo tres hijos, soy una mujer común y corriente. Me encanta la gente, me encanta trabajar. Mi campaña ha sido muy callada, no he tenido publicidad en radio ni en vallas, pero estoy aterrada porque la gente me llama, se me está uniendo y es el voto de opinión. No doy un peso, no lo tengo, pero me sobran las ganas de trabajar. Y más por este Tolima que quiero tanto y que nos ha acogido a mis hijos y a mí también. Un abrazo a todos. Por favor salgan temprano a votar el domingo 11 de marzo por Cámara de Representantes, Centro Democrático 105 y no los haré quedar mal. Voy a la Cámara, allá voy a ser Clara Inés Falla Tolima. Por todos ustedes. Gracias por ver el video.